Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo top de suscriptores de mi canal, Franco Izumi. En el día de hoy no va a haber una presentación chistosa como hacemos generalmente en este canal, sino que vamos a pasar rápidamente al top de hoy porque la persona que hizo el top de esta ocasión es mi amigo Moisés Maldonado e hizo un top 100 de canciones de los Rejo Chili Peppers. Y para hacerlo rápido y que no estemos aquí una hora o 50 minutos, lo vamos a hacer al instante rápido, vamos a pasar ya mismo sin presentación lamentablemente. Voy a achicarme y empezamos. Muy bien, aquí nos dice Moisés, aquí te dejo mi top 100 de canciones favoritas de Rejo Chili Peppers. Corazoncito, no puedo hacerlo porque estoy usando esta mano para mantener el micrófono, pero... No va a salir. Dice Moï, tardé un poco, jajaja. Me pareció corto un top 50 y bueno, elegí hacerlo de 100. Bien, aclaro que es un top personal, por si se les olvida, por supuesto, Moï, claro que sí, se entiende que son tops de gustos personales y apreciaciones personales y que son tus canciones favoritas, las tuyas, por supuesto. Y este top es bastante difícil, dice Moï, y aún sigue cambiando, pero fijo, fijo, diría que desde el 25XD. Así que las primeras 25 canciones del top 100 de Moï son las 25 canciones favoritas de Moï. Antes de pasar, por supuesto, tengo que aclarar de que si quieren que yo analice los tops de ustedes, pueden ponerlo en los comentarios de este o cualquier video de la lista de reproducción de los tops de canciones. Y vamos a pasar ya mismo al puesto número 100 porque empezamos con American Ghost Dance del disco Freaky Styli. Esta canción que es una larga reflexión de Anthony Kiedis acerca de cómo viven los indígenas americanos en el Estados Unidos de ese entonces, de los años 80, ¿no? Número 99 tenemos Goodbye, Hurray. Esta canción de I'm With You, de la era ya de Josh Klinghofer. Esta canción bastante potente y muy pegadiza que tiene I'm With You. Número 98, otra canción de Josh Klinghofer. Esta vez es de The Getaway y es Go Robot, ese sencillo medio funky que tuvo ese disco y ese videoclip tan particular, claramente. Número 97 tenemos nuestro primer b-side y es, curiosamente, otra vez con Josh Klinghofer y es Magpires on Fire, que fue creada durante las sesiones de I'm With You y publicada en lo que conoceríamos posteriormente como el I'm Beside You, porque es un b-side, es uno de mis b-side favoritos de esa colección. Número 96, nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, nos vamos a Steve Markeldium para ver Animal Bar, esta canción tan única sonoramente y en cuanto a la historia, no de este pueblecito que está perdido en Australia, que llueve como una vez cada seis meses o una cuestión así. Animal Bar del disco Steve Markeldium, gran canción. Número 95, tenemos I could die for you, del disco By The Way, esta canción muy dulce, muy romántica, en la que Anthony está increíblemente alegre de estar compartiendo su vida con otra persona, ¿no? Yo no soy el más grande fan de esta canción, pero Moy la tiene en su puesto 95, entre sus favoritas, por supuesto. Número 94, vamos con Skinny Shooty Man, In A Green Suit, que es perteneciente al disco A Plimofo Party Plan, una canción ya de los años 80, hermoso para atrás, que está escrita con Gilele Slovak y con Jack Irons y está dedicada a Gilele Slovak, justamente. Número 93 es Aquatic Mouth Dance, la primera canción que tenemos de los discos del 2022, en este caso de Unlimited Love, Aquatic Mouth Dance, esta canción funky que rememora una larga sucesión de hechos y de experiencias que tuvieron Anthony y Flea durante los años 80, ¿no? Que ellos tenían como 20 cortos. Número 92, nos vamos rápidamente otra vez a los 80 para Black Eyed Blonde, que es de Freaky Style, esta canción en la que Flea se destaca totalmente con su increíble bajo. Número 91 tenemos Green Heaven, esta canción política del álbum debut de los Peppers, que Anthony reflexiona de lo que fue la gestión de Ronald Reagan en Estados Unidos. Y número 90, cerramos la primera decena con I Like Dirt, esta canción de Californication, la primera canción de los años 90 que tenemos en el Top 100 de Moy, y es I Like Dirt, esta canción funky, divertida, que suena siempre, básicamente. Y nos mantenemos en los años 90 con Bunker Hill, nuestro puesto 89, esta canción que fue compuesta antes de la grabación misma de Californication, que fue, este, se hizo un demo en las Teatro Sessions del 98, sonó en vivo y tal. Número 88, otro beside que es Reverse of a Balloon, de By The Way, otra vez. Esta canción que destaca mucho la voz de John Fruyente, en cierto modo opaca la voz de Anthony Kiedis, pero bueno, Moy la tiene en su puesto 88. Número 87, vamos ya mismo a la era de Dave Navarro para One Big Mob, oh yeah, oh yeah, de el disco One Hot Minute. One Big Mob, esta canción de puro quilombo y gritos, que es justamente como una, es una gran muchedumbre en la misma canción, como el título de su canción, como el título mismo, ¿no? Número 86, Police Station, esta sensible y delicada canción, otra vez de I'm With You, otra vez compuesta junto con Josh Klinkhofer, y ocupa el puesto 86. Y 85, otra canción muy delicada, una canción que siento que la gente no aprecia tanto en general, que es Porcelain, una canción tan suave y sensible como la misma Porcelana del disco Californication. Número 84, volvemos a la potencia, y a los años 80 con Subterranean Homesick Blues, ese cover de Bob Dylan que pusieron, que incluyeron en Apple Mofo Party Plan, por supuesto, una gran cover, una gran versión. Número 83, What You Thinking? Número 83, What You Thinking? o What You Streaming, como le decimos aquí, esta canción de otra vez Unlimited Love, en la que Anthony otra vez reflexiona sobre los nativos americanos. Número 82, Purple Stain, una de las clásicas de los Peppers, una canción que ha sonado un montón de veces y que tristemente últimamente no está sonando tanto, lamentablemente. En el puesto 81, volvemos a los años 80 con Taste the Pain, este sencillo, otra vez, de Mother's Milk, en este caso creo que es la primera que tenemos de Mother's Milk, sí, creo que sí, Taste the Pain, esta canción muy entretenida, muy curiosa, que parece a Anthony hablar de las drogas, del sexo, una cuestión medio rara. Y el puesto 80 pone otra canción de los años 80 y otra vez de Mother's Milk, que es Subway Troopinas, que es Anthony hablando de un subte hacia otro planeta, algo totalmente factible, por supuesto. Puesto 79 tenemos The Adventures of Rain Dance Maggie, esta canción otra vez de I'm With You, yo no soy muy fan de Maggie, la verdad, pienso que es una canción, le falta algo, a mi gusto personal, Maggie, pero bueno, Moila tiene su puesto 79. Puesto 78 tenemos One Hot Minute, el tema titular del disco One Hot Minute, compuesta con el guitarrista One Hot Minute. Esta historia, todos sabemos, que surgió en el 94 cuando Anthony vio tocar a la cantante de rock y pianista también, Tori Amos, le sugirió pasar un minuto caliente con él, pero ella se negó porque estaba en pareja, obviamente, pero Anthony pensó, fue hacer un buen título para el disco y quedó. Número 78, Etiopía. I-A-O-A-I-A-E. Esta canción que habla justamente del país Etiopía, que es un país muy interesante, con una herencia y tradición cultural, que vale la pena destacar, aunque no habla mucho de eso de la canción. Es como Etiopía, solamente el setting de una historia que tiene la canción. Otra vez, esta canción es del disco I'm With You. Número 76, tenemos una canción quizás un poco controversial, porque mucha gente ha demostrado no gustarle tanto Hard To Concentrate, cierta desidia para con esta canción, esta dulce canción que habla de proponer matrimonio a una persona, en el caso de la letra de la canción de Flea a su esposa anterior, y que ha sonado bastante en vivo, que es una canción que quizás en vivo no queda tanto, pero Moila tiene su puesto 76. Y el puesto 75, el segundo cuarto del top de Moisés, lo tenemos con Fisting on the Flowers, esta canción de The Getaway, otra vez con Josh Klinhofer, que es un homenaje, otro homenaje más a Gilele Slovak, ¿no? Número 74, la canción que cierra Californication, que es Road Tripping, esta canción en la que Chad se luce totalmente, tocando la batería, claramente. Número 73, Didn't Let You Know, de, por supuesto, I'm With You otra vez, muchísimo I'm With You, en el top de Moisés, curioso, esta canción muy curiosa, muy interesante, toda la percusión que tiene, tiene una onda incluso un poco caribeña, caribeña en algunas cuestiones percusivas, pienso yo. Puesto 72, está mi canción favorita, por supuesto, que es Charlie, de Estudio Marquedium, esta canción tan alegre, tan divertida, con un mensaje de disfrutar la creatividad y la imaginación, ¿no? Muy linda canción. Puesto 71, Good, Good Time Boys, de Mother's Meal, por supuesto, la canción que abre la era de Chad Smith y de John Frullante en la historia de los Peppers, una canción muy potente que estaría bueno que hubiera empezado más conciertos en su tiempo, ¿no? Y el puesto 70, la tercera decena, la cerramos con Monarchy of Roses, el tema apertura, otra vez, de I'm With You, de nuevo, esta canción tan potente con ese videoclip tan divertido, ¿no? Pasamos a los puestos 60 y tenemos puesto 69, Factory of Fate, la canción que sigue justamente a Monarchy of Roses y una de las canciones más divertidas de los Peppers y pienso de las mejores de I'm With You, al menos en mi gusto personal, muy entretenida canción. Y continuamos otra vez con Josh Klinkhofer en el puesto 68 con Anchor, esta canción curiosa, medio un poco parteaguas, pienso yo, aunque no tiene tanto sentido por el lugar que ocupa Anchor en el disco The Getaway, pero es una canción que era una, un instrumental que tocaban en vivo, en la versión del estudio le encontraron unas letras para hablar acerca de viajar a través de la ruta entre California y México, en fin. Número 67, My Lovely Man, este otro homenaje para con Gilel Slovak en esta ocasión del disco Blue Sugar Sex Magic, una gran canción. Número 66, Make You Feel Better de Studio Marquedium, esta canción es un puesto curioso porque siento que a mucha gente le gusta Make You Feel Better y está muy bien, es una canción divertida, pero a mí me gustaba más cuando no sabía de qué trataba la canción, porque obviamente al escuchar la letra y el título uno cree que es la banda diciéndole a sus fans de que le van a hacer sentir mejor, que van a estar ahí para ellos, pero en realidad la letra estuvo pensada por parte de Anthony Kiedis para con su pareja de entonces, Heather Christie, y eso para mí le quitó cierta magia a la canción, pero bueno, Moe la tiene en el puesto 66, 65, Anyone's a baby now, otra vez de I'm With You, esta muy interesante canción de I'm With You, de Josh Klinkhofer de vuelta, que cuenta una especie de historia de varias chicas, ¿no? es una canción que sería bueno analizar la letra porque no es muy claro el tema, pero me gusta mucho la progresión de acordes y las cosas que hace en la canción, linda canción, 64, la canción que cierra Mother's Milk que es Johnny Kick a Hole in the Sky, otra canción que habla de los nativos americanos, una canción bastante extensa que en cierto modo es una especie de corrida, caminata por el desierto de California, ¿no? Al menos así lo siento yo escuchando la canción, como que la canción corre, corre y no termina nunca de correr hasta el final, como en cierto modo los nativos americanos escapando de los colonizadores, digo por decir, puesto 63, The Righteous and the Wicked de Blood Sugar Sex Magic, un temazo, realmente una canción un poquito olvidada injustamente de Blood Sugar Sex Magic, pero bueno, ese disco tiene tanta calidad que alguna iba a quedarse un poquito atrás, otra canción política, ambiental, social, de Anthony Kiddes que a mí me gusta bastante y con un riff y con un solo de guitarra bastante wicked justamente. Número 62, una de mis debilidades que es This Is The Place del disco By The Way, esta canción tan, no sé si delicada es la palabra, pero como que es sutil y termina siendo una explosión de colores y de ira y de humanidad en cierto modo, creo yo, ¿no? Puesto 61, Hey, oh yeah, de Streamar Cayum, esta canción que ha sonado muchísimo en vivo que también mucha gente considera que es excesivo porque la canción son cinco minutos pero a mí me gusta mucho Hey y Moe la tiene en el 61 y cerramos los 60 con Mía, 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 my friends de ApliMufo Partyplan en la que Anthony expresa su cariño para con Flea, para con Bob Forrest, eh, Flea no, Gilel, Bob Forrest y Jack Irons. Puesto 59, nos acercamos a la mitad del top, vamos a pasar a Cisa Lava de Alimited Love, una canción increíblemente divertida y pegadiza que tristemente ha sonado tan poco en esta gira mundial de tres años ya. Número 58, The Get Away, la canción Apertura del disco The Get Away, una canción que mucha gente no encuentra tanto el gusto, a mí me gusta bastante The Get Away, creo que es un, que pone muy bien el ambiente de lo que va a ser el disco The Get Away más que nada en lo lírico justamente. Número 57, una de las mejores letras que ha compuesto Anthony Kiedis, pienso yo, otra vez de I'm With You tenemos Brendan's Death Song, esta canción en homenaje a Brendan Mullen que fue una persona, un manager de club que fue muy importante para el nacimiento de la banda que los potenció un montón y se merecía una despedida a todo color con esta gran canción. Número 56, tenemos un clásico que el público casual adora, pero los fans acérrimos como nosotros en general, en general, como que tiene cierta displicencia para con esta canción que es Tell Me Baby de Stadium Arcedium, pienso que hay mejores éxitos de los Peppers, la verdad, Tell Me Baby creo que es un éxito y nada más, me gusta la historia y todo, y lo musical tiene alguna que otra cosa que me interesa pero por lo demás no soy mega fan pero claro, Moela tiene acá en su puesto número 56. 55, hablando de canciones conocidas tenemos uno de los grandes hitazos de los Peppers y los años 90 que es Californication, ¿no? Esta canción tan extensa y tan interesante que prometí un video hace tiempo y que estoy aún no haciendo, lamentablemente, pero denme tiempo Californication, una gran canción que Moela tiene su puesto 55 y que consistentemente estuvo en los puestos más altos esta canción al menos en los rankings que hemos visto en esta saga de videos y en otros videos del canal. Número 54 tenemos Nobody Will Like Me de Mother's Milk esta canción una completa locura de canción una completa un bajo enloquecido y guitarras y Anthony cantando cualquier estupidez una locura de tema que aún suena en vivo hasta el día de hoy que con el paso de los años me ha ido ganando más Nobody Will Like Me Número 53 tenemos la canción inaugural del gran Blue Trigger's X Magic que es The Power of Equality una canción social otra canción social más veo que Moe tiene mucha preferencia por las canciones sociales por las canciones que hablan de Gilel es muy interesante pienso yo eso y una canción que debería regresar a los conciertos de los Peppers Número 52 Goodbye Angels el último single que sacó The Getaway una canción que ha gustado mucho entre los fans yo no soy tan gran fan de Goodbye Angels creo que es una muy buena canción pero no pega tanto conmigo como otras de ese disco y puesto 51 cerramos la primera mitad del top con Zika Mikaniko este B-side de Blue Trigger's X Magic esta canción que es otra completa locura musical una batería increíblemente compleja si se quiere creada por Chad Smith por supuesto y una canción muy muy icónica también en cierto modo y antes de pasar a las 50 canciones favoritas de Moe necesito tomar agua 1 minuto y 37 segundos más tarde ok vamos a empezar la segunda mitad de este gran gran top en varios motivos con Strip My Mind puesto 50 esta canción tan querida de Steve Markeldum sobre todo por lo que hace John Frusciante con la guitarra y con su voz una muy buena canción que está volviendo a sonar de a poquito en vivo puesto 49 la canción que cierra el disco One Hot Minute que es Transcending esta canción que es un homenaje a River Phoenix por supuesto que había fallecido hace unos años antes es una canción muy One Hot Minute por el desarrollo y porque todas las cosas que intentan se va incluso un poco hacia el prog rock diría yo pero bueno puesto 48 también de One Hot Minute esta canción que es Flee solito con su bajo levantando su humilde bandera contra la contra los bullies básicamente número 47 Get On Top de Californication esta canción olvidada un poco por la banda misma pero muy querida por los fans por el guagua de John y por los gritos de Anthony y por toda otra locura y otra canción increíblemente frenética de los Peppers número 46 continuamos tenemos la segunda de una tríada de canciones de Californication con Other Side otra de sus canciones más conocidas no hace falta que yo diga nada de Other Side todo el mundo la conoce y tiene puesto 46 del top de Moisés y el 45 para cerrar esta pequeña tríada Get On Top y Other Side tenemos Scar Tissue otro hit de Californication el primer single que salió de la segunda venida de John frullante canción canción también icónica ya escuchar las primeras las primeras notas ya sabes qué canción es número 44 The Sefer Song esta canción increíblemente dulce y un poquito melancólica incluso creo yo de By The Way una canción que con el paso del tiempo me ha perdido un poco ya no no pega tanto conmigo hablar de amor de esta manera pero bueno Moila tiene su puesto 44 y 43 otra canción de Californication en esta etapa estamos viendo mucho Californication en el top de Moisés y es Right On Time esta canción que suena incluso hasta el día de hoy una de las canciones más sonadas de la historia de los Peppers esta canción que casi siempre viene precedida por un pequeño core de London Calling aburren un poco no soy muy fan de Right On Time pero bueno Moila la tiene bastante alta claro está y número 42 otra canción más de I'm With You vemos que hay muchísimo I'm With You en el top de Moisés Moila si estás viendo esto me gustaría que hagas tu top de discos para saber en qué posición es I'm With You me da mucha curiosidad ahora y tenemos Look Around Look Around Look Around oh bueno Look Around esta canción tan movediza tan pegadiza y tan este divertida de I'm With You por supuesto con ese videoclip tan particular por supuesto número 41 otro beside tenemos hace tiempo no teníamos un beside y es Bicycle Song esta canción de la era de By The Way creo que sí de la era de By The Way que habla de andar en bicicletas con una persona a la que ames que también tiene mucho de melancolía creo que es más por una cuestión de los acordes y las progresiones de acordes que utilizaban John Frullante en ese tiempo que por la letra en sí bueno la letra en particular en este caso sí es bastante melancólica una canción que disfruto mucho y que me gusta mucho analizar su letra y está en el puesto 41 y cerramos el puesto 40 con My Friends otra canción melancólica reflexiva de Anthony Kiedes de las sesiones de One Hot Minute fue single fue un hit de One Hot Minute a mi gusto fue bueno más hits que Aeroplane pero bueno qué sé yo estoy diciendo por decir no me hagan caso pero para muy bien está en el puesto 40 muy alta y vamos a los 30 me siento viejo de solo decirlo y el puesto 39 11 por 3 tenemos let him cry 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 let him cry Anthony nos cuenta lo importante que es llorar y liberar tus emociones a través del llanto que está perfecto llorar hay que permitirse esa fragilidad y a pesar de ser una hermosa canción los Peppers no la han tocado nunca en vivo de Unlimited Love esta canción por supuesto número 38 Funky Crime Funky Crime de Apple Mofo Party Plan vamos muy para atrás esta canción que es bastante funky con sonidos particulares con una gran guitarra de Gilele Slovak y una letra que habla de cómo el periodismo quiere categorizar la música por la gente que la toca y la música es para todos digo yo número 37 Walkabout de One Heart Minute esta canción tan reflexiva otra vez que habla de justamente los indígenas australianos si no me equivoco que para hacer el ritual del pasaje a la adultez tenían que meterse en el desierto y si sobrevivían no sé si una semana o un mes demostraban que eran adultos creo que eran 6 meses la verdad que solo escucharlo a uno le hace pensar cómo hacían número 36 Tear una canción también muy muy dulce de By The Way que también habla de la belleza de llorar y de la importancia de llorar número 35 The Heavy Wing Oh I Know esta canción que después de muchísimo tiempo tenemos a John Frullante cantando ahí adelante en la parte delantera de la banda después de quién sabe cuántos años desde Body of Water más o menos esta canción es de Al Limite de Love por supuesto número 34 Funky Monks There are no monks in my band esta canción de Blue Sugar Sex Magic que es una canción muy querida por los fans que es muy funk tiene un ritmo tan pegadizo y ese otro número 33 me siento viejo de solo decirlo otra vez y es Parallel Universe esta enorme increíble canción única canción de Californication la segunda canción de Californication me parece un verdadero temazo y Moila tiene su puesto 33 puesto 32 Tear Jerker esta canción es ese homenaje tan sentido para Kurt Cobain incluida en el disco One Hot Minute una hermosa canción acústico-eléctrica muy buena número 31 pasamos a This Velvet Globe otra canción única y muy sutil dulce pero también potente esta vez de Californication una increíble canción tus ojos solares no son como nada que haya visto hermoso y número 30 estamos a punto de llegar al final de este largo video con Apache Rose Peacock esta canción que Anthony menciona que está sentado en una bolsa de habichuelas en Nueva Orleans mientras ve diversas locuras que suceden en esa ciudad tan importante para la música por supuesto me fascina esa letra puesto 29 un clásico un clásico y es Danny California California de Studio Marcadeum uno de sus grandes éxitos no tengo que decir nada todos la conocemos a Danny California suena a todos los conciertos puesto 28 coffee shop we could dance like kiki pop tengo ganas de cantar tengo ganas de cantar y estoy cantando indiscriminadamente estoy improvisando a medida que vamos coffee shop esta canción tan potente de One Hot Minute no soy el más grande fan de coffee shop siento que es de las peorcitas de ese gran disco que es One Hot Minute pero aquí Moela tiene su puesto 28 y puesto 27 Nevermind esta canción que es una especie de bandera de individualidad de los Red Hot Chili Peppers que grabaron para el disco Freaky Style aunque venía de antes puesto 26 vuelve John Frusciante a poner la guitarra sobre la mesa y a tocar todo lo que toca en Torn It Again esta extensa zapada que surgió justamente una zapada entre los miembros de la banda incluido Anthony y son 6 minutos de puras guitarras de John Frusciante incluida en el disco Steve Marcedium puesto 25 ya estamos en el último cuarto de este top y tenemos una gran canción como lo es Knock Me Down de Mother's Milk esta canción en la que Anthony una de las mejores letras de Anthony indudablemente lo digo siempre hay que hacer un top de las mejores letras de Anthony para mí va a estar Knock Me Down en ese top y aquí Moela tiene su puesto 25 así que importante número 24 Shallow Be Thy Game de One Hot Minute otra vez hay bastante One Hot Minute en este top por supuesto porque es un discazo y Shallow Be Thy Game es otra canción social, política en este caso una crítica a la religión y a las religiones que utilizan el miedo para ganar adeptos número 23 It's Just A Minor Thing de By The Way esta canción que mucha gente adora de By The Way y hay mucho que adorar pero yo en particular no soy muy fan de Minor Thing pienso que se me hace algo repetitiva a mí número 22 de Stadium Arcadium otra canción bastante particular bastante única si se quiere por lo que hace Chad de la batería por el riff de la guitarra por las diversas cosas que hace Anthony con su voz hermosa canción y el número 21 es White Braids and Pillow Chair esta canción que ha gustado tanto de las sesiones de Unlimited Love que ha tocado apenas una vez una pena porque ha gustado muchísimo una gran canción tampoco pienso que sea la mejor de ese disco como mucha gente dice pero si me parece un temazo y aquí Moira tiene su puesto 21 y estamos llegando al final de este video finalmente justamente puesto número 20 tenemos Easily esa la canté como el orto pero no importa y es una gran canción que cierra un inicio espectacular de Californication Easily es otra gran canción con una tremenda progresión de acordes con muchas guitarras de John Frusciante otra vez escúchenla denle otra oportunidad a Easily porque es tremenda número 19 uno de los grandes hits de los Peppers por supuesto el primero de sus grandes hits diríamos que es Higher Ground este cover del legendario Stevie Wonder del disco Mother's Milk que los puso en el plano a nivel nacional como sabemos número 18 If You Want Me To Stay I'll Be Around Today este cover del gran Sly and the Family Stone que fue publicada en Freaky Style y la mejor canción de Freaky Style a mi juicio y para mucha gente también lo es y para Moy ocupa el puesto 18 muy cerca de los primeros puestos Moy nos dijo que los primeros 25 puestos eran sus canciones favoritas sin dudas así que así que If You Want Me To Stay está en este prestigioso grupo de canciones número 17 Deep Kick esta profunda y extensa canción de One Hot Minute en la que Anthony habla de vuelta de lo que fue su juventud con Flea que Flea también escribió parte de la letra y también cantó sobre todo en el final que por más de que Flea no cante tan bien pienso que es un un detalle muy amable muy amigable no me salve la palabra es un detalle muy dulce y siento que se puede se siente como esa magia de dos amigos componiendo música ese espíritu amateur que tienen a pesar de ser hiper profesionales número 16 una de las canciones más queridas por el fandom que es Dosed esta dulce triste melancólica pero también en cierto modo optimista canción de By The Way una canción única también por sus varios riffs de guitarra por cómo canta John aquí John vuelve a tomar como dijimos anteriormente el el frente la voz principal de una canción y es Toast puesto número 15 ya nos quedan 15 canciones del top de Moy y el puesto 15 es Blood Sugar Sex Magic del disco Blood Sugar Sex Magic del año 91 esta canción que es pienso yo una especie de cápsula perfecta de lo que es ese disco justamente tiene sangre azúcar tiene sangre azúcar sexo y magia canción tremenda y hablando de canciones tremendas puesto 14 Wet Sand otra de las muy queridas por el fandom y por el público en general Wet Sand hemos hablado muchísimo de lo genial que me parece a mí Wet Sand de lo genial que le parece a ustedes Wet Sand en estos videos aparece consistentemente Wet Sand así que Moy la tiene en su puesto número 14 puesto número 13 una de mis favoritas y una de las canciones más queridas de la era de Josh Klinkhofer en los Peppers que es The Longest Way que fue compuesta en un baño en un hotel de Chile si no recuerdo mal esa hermosísima canción la mejor para mí de la era de Josh la mejor por escándalo del disco The Getaway que habla es perfecta en la temática del disco esa desamor ese desamor esa ruptura emocional que tuvo Anthony pues todo sé un clásico como By The Way del disco By The Way no soy súper fan de By The Way creo que tiene mucho mucha ensalada de palabras trademark de Anthony Kiedis me hubiera gustado que la canción hable de algo más para que me guste la canción de verdad musicalmente es increíblemente divertida pegadiza y es un hit que suena en todos lados y que también hace décadas que cierra concierto de los Peppers y el puesto 11 antes del top 10 tenemos otro hitazo como Snow y acá tengo también problemas con Snow pero no por la letra que me parece que está muy bien sino por la cadencia de la canción se me hace muy solemne cuando sube de nivel de energía la canción no sube lo suficiente para mantener mi interés ¿no? pienso que mantiene como la melancolía y esa solemnidad a pesar de la canción volverse un poquito más potente es una muy buena canción y está bien que sea un hit pero yo en particular incluso escuchándola en vivo no sentí esa mística pero también uno hace casi 20 años que viene escuchando las mismas canciones todos los días así que bueno y vamos al top 10 las 10 canciones favoritas de nuestro amigo Moisés Maldonado muchas gracias Moe por tu extensísimo top y vamos a pasar ya mismo al puesto 10 con otra canción de Californication creo que está todo Californication casi habría que ver pero creo que va a faltar nomás Xavier si Xavier y Amy Rimos creo que va a faltar y el puesto 10 entonces es la canción apertura de ese disco que es la canción del Ding Dong Dong por supuesto temazo otro tema único quizás es una especie de mezcla de distintos estilos pegados es una especie medio Frankenstein el mismo Phil lo dice cuando hablan de la composición del tema como que hicieron varias partes separadas y las pegaron en edición pero que es una canción bastante buena igual así que 10 Around the World y puesto 9 otro gran hit esta vez de By The Way que es Can't Stop Addicted to the Shindig esta canción también ha sonado en todos lados y suena todo el tiempo un hitazo y una canción que creo al menos a mí no me aburre nunca Can't Stop número 8 otro hit el hit beside esa particularidad que tienen los Peppers con Salt to Squeeze compuesta en las sesiones de Blood Sugar Sex Magic que no entró en el disco increíblemente a pesar de porque hay una enorme calidad en todo el disco ese fue sencillo fue beside estuvo en el soundtrack de las películas de los Conheads que fue una película y se hizo mega popular a partir de que la volvieron a tocar en el 98 con John Frusciante la tocaron por primera vez quiero decir puesto número 7 tenemos al Keep It Away esa canción que a mí me hizo conocer a los Peppers y engancharme inmediatamente amor a primera vista con los Red Hot Chili Peppers con el Keep It Away esta canción también única que tiene la locura la complejidad de la letra el dinamismo pero también la simplicidad por ejemplo en el bajo de Flea que todos sabemos que Rick Rubin le dijo a Flea que va el bajo lo más simple posible temazo puesto número 7 para Moy y el puesto número 6 tenemos Suck My Kiss otro temazo tremendo Tete otro temazo tremendo de Blood Sugar Sex Magic otra vez Chad Gaylord Smith se destaca con todas las luces en esta canción es una cosa increíble lo que hace Chad sin desprestigiar lo que hacen los demás miembros de la banda por supuesto y vamos a las 5 canciones favoritas de Moy y en el puesto 5 tenemos Under the Bridge Downtown esta canción es un himno de los años 90 a la altura de Smell Like Teen Spirit de Zombie de Cranberries que se yo así que es una canción que también no hace falta que diga nada porque todos conocemos Under the Bridge puesto número 4 If You Have To Ask You'll Never Know esta canción tan funky tan una canción que a simple vista debería no debería funcionar pero funciona increíblemente por cómo canta Anthony por la actitud por el funk por el solo brutal de guitarra de John Fruyente que en el estudio mismo terminan aplaudiendo a John cuando termina de tocar increíble canción puesto número 3 otra canción legendaria y es la apoteósica Venice Queen este homenaje tan profundo y tan complejo y tan genial y tan increíble y tan se me acaban los adjetivos para con Gloria Scott una persona que ayudó muchísimo a Anthony Kiedis y a otro montón de gente que no sabemos a salir del laberinto que son las drogas y ella se merecía una canción que esté a la altura de su increíble espíritu humano y Venice Queen lo logra puesto número 2 otra canción que quizás es el magnum opus de los Chili Peppers al menos en cuanto a lo que es su actitud hasta el año 95 antes de Californication que es Sir Psycho Sexy es Behemoth de 7-8 minutos al final final bueno casi final de Blood Sugar Sex Magic que también atraviesa por un montón de estadios y de puentes y de cosas re locas y es una canción también que consistentemente está en el top de favoritas de los fans en esta serie de videos y en todos los demás tops de la historia y la canción número 1 la canción favorita de Moisés Maldonado de este extensísimo top después de 40 minutos hablando llegamos al puesto número 1 que para Mois su canción favorita está en One Hot Minute y es la legendaria Aeroplane esta canción que tiene una música súper alegre divertida lo más cercano al funk que nos aportó nuestro querido Dave Navarro y con una letra bastante oscura y densa de Anthony Kiedis también cuenta con la belleza de la hija de Flea de Clara con sus compañeras de jardín o de escuela no me acuerdo que cantan el coro que cantan el it's my aeroplane es precioso y también el videoclip tan bonito con todas las chicas o sea las chicas eran muy lindas pero aparte de eso es un hermoso videoclip y una canción que pegó muchísimo es la del aeroplano que hasta mi viejo la conoce así que Aeroplane puesto número 1 la canción favorita de Moisés Maldonado y ese fue el top 100 de Moisés Maldonado muchas gracias Moï por tu top fue extenso estoy cansadísimo pero bueno nos veremos dentro de poco si Dios quiere con otro top o con otro video o con lo que sea que se me ocurra hacer gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video Zip salgo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video